Mujer de todos mis sueños Ruín corazón, no tienes ningún reproche, pues sabes lo mucho que te amo Que sufro de día y de noche, por esta mi desilusión Bien sabes tú que mi dolor causado siempre fue por tu mal proceder Será siempre fatal para este gran amor que yo te dediqué Y todo lo que tú me has hecho destrozando mi alma sin piedad ninguna Robando la calma con tus arrebatos de mujer infiel Odiarte debería y nunca recordarte Tu engaño y felonía jamás podré olvidar Mas sé que es imposible arrancarte el pecho Mi corazón de sello jamás perdonar Llorar, siempre llorar, al recordar mi gran pasión Reír, ya no podré, solo tendré desilusión Odiarte debería y nunca recordarte Tu engaño y felonía jamás podré olvidar Mas sé que es imposible arrancarte el pecho Mi corazón de sello jamás perdonar Llorar, 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 ll Gracias por ver el video.